Hola a todos aquí Toro 22 de los 80 Continuamos con The Witcher 3 Y en el capítulo anterior conseguimos rescatar a Jaskier o Dandelion Es hora de que nos cuente que pasó con Ciri Por eso empezamos lo de la historia de Ciri a la velocidad de vértigo Seguramente es una misión muy cortita Para poder ver que pasó con Ciri Depende de lo que pase, continuaremos un poquito o no Vamos a ver Me encanta la velocidad de Ciri Es una pasada, ¿sabes? Me encanta eso No sé que hace eso, pero mola mucho Lo vamos a probar ahora Madre mía, qué pasada Vale Vámonos aquí Madre mía, qué velocidad La velocidad pilla, pero es que ahí hay 200 Tengo que pillar muy bien el impulso ahí Para poder pasar Ahora no me voy a entretener y voy a ir a lo que hay que ir Porque se reúnen muchos en muy poco sitio Ciri es muy débil En cuanto le dan en esparazos Porque no tiene ni armadura, no tiene nada Pero es súper rápida La verdad que me queda embobado del paisaje Esas escalinatas que había con esa vista, esa altura Y ya está 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 Vale Vale, muerto Se acabó Da igual que me ponga a revisar lo que tiene cada uno porque no me va a dar nada Bueno, aquí tenemos que pasar absolutamente de todos estos Wow Es que pegan bastante Bueno, por aquí no parece que merecen tanto Y sal Vale Venga Por aquí no puedo Es que no puedo por aquí Dandelion ¡Siri! 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 ¡Arresta a ese hombre! Brutal Así fue como... Como capturaron a Yaskier Don De Leon Pero Ciri desapareció Ah, qué aventura. Un minuto nos llevamos a la heist del siglo, el otro nos fuimos a la prensa. Un paquete de luchadores en nuestra tienda. Sí, una historia maravillosa, pero creo que he tenido mi corazón con esto. Ven, Zoltán. Tenemos que convencer a los Helflings de que no vi nada de todo. Me dio suficiente material para un volumen de balas. Y este va a vender como cebolla. Y este va a vender como cebolla. Bueno, está muerto. ¿Qué tal? ¿Qué tal con nuestro viejo amigo Sigirúven? ¿Veis a verlo? Él está bien. Oh, eso es demasiado malo. Porque hay una gran oportunidad que él está conmigo. Bueno. ¿Has Ciri ever tell you what this is? ¿Y Horson? ¿Por qué ella va a ir con él con él? Ella fue a Horson porque yo la llevó allí. Podría haber pensado que esa fue tu idea. ¿Qué? Su magia de bala se rompió. Horson tenía acceso a los magos que pudieron arreglarlo. Además, Ella necesitaba ayuda a describir una cursa. Esa es la incantación. ¿Qué era la interés de Ciri en esta cursa? ¿Quién quiere que la corte o la corte? ¿Quién te dice? ¿Quién quiere que la corte o la corte o la corte o la corte? ¿Quién quiere que la corte o la corte o la corte o la corte? ¿Quién quiere que la corte o la corte o la corte? ¡Dijo la corte! ¡Dijo la corte! ¡No es suficiente! ¿Quién quiere decir algo más? No lo dije mucho, para ser honesto. Geralt... No es la niña niña que se rodeó alrededor de Caer Morhen. Claro, aún es impulsiva, y viviendo... Pero también es muy malo y sultosa. La apple no se cayó tan cerca del árbol, déjame decirte. ¿Quién quiere que la corte o la corte o la corte o la corte? ¿Quién quiere que la corte o la corte o la corte? Yen y yo. Yen es en Skellige, mirando las trazas que piensan que Ciri se quedó ahí. Así que... Skellige? Skellige. Ustedes habéis hablado suficiente. Ahora es mi turno hablar con Dandelion. Y yo me alegro de ir cuando ya está terminado. Vamos a volver a la rosemary en tiempo. Bueno, yo he tenido mi cantidad de emociones para un día. Un rostro en un caldo de caldo con pibesas. Creo que eso es lo menos que yo creo. No hemos visto los demás. Habíamos hablado en años. Considera que se acercie si se acercie en el área. Estoy seguro que se acercie en algún momento pronto. Te mantienes a eso, Geralt. Nos vemos pronto. Y gracias por hoy. Bueno, con esto hemos acabado la historia de Ciri. A velocidad de verde. Un capítulo cortito. En el que descubrimos cosas sobre... ...sobre qué pasó con el tema. Cómo atraparon a Jaskier. Y la verdad que ha estado muy interesante. Me ha salido una misión de nivel superior. Tengo varias. Embajadores de la tierra del vino. Busca un contrato nuevo de los tablones de anuncios de Belén. No sé qué es esta misión. También tenemos misión nueva que es... No ha parecido algo sin como la taberna o algo por el estilo. El cabaret. El cabaret será misión de Jaskier. Para continuar. Y también veo que hay aquí una misión al lado. Intentaremos de ver qué es esta misión. Si la podemos hacer perfecto. Si no, pues haremos otra. Vamos a ver dónde nos encontramos. Estamos en... Cabaña aislada. Vale. Hay misiones a la izquierda. Misiones a la derecha. Tenemos un poquito de todo. Vale. Y tablones. Vamos a dejar el capítulo aquí. Espero de que os haya gustado el capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros. Aquí Tor22380. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.